Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, espero que estéis muy bien. Yo estoy muy bien, muy feliz y muy contenta y en mood navideño porque en el vídeo de hoy os traigo el recorrido por Primark, por la tienda de Primark que está todo de Navidad, o sea, tanto la zona de decoración, la zona de ropa han traído un montón de novedades y han traído la tienda de regalos que es la sección que sacan por Navidad, que hay un montón de cosas ideales que yo quiero todas y nadie me compra porque esas chorradas son las que a mí me flipan entonces he ido, lo he grabado y os lo traigo aquí a vosotros para que le echéis un ojo y nada, que acepto todo tipo de regalos de la tienda de regalos del Primark o sea que os dejo con el vídeo, espero que os guste mucho y nada, lo voy a dejar con musiquita porque no podía grabar nada, había mucha gente luego no sé si se me iba a escuchar bien, iba con los cascos entonces digo, bueno, les dejo con el vídeo, con música y con voz en off para que así lo escuchéis bien, así que nada, un besito enorme y espero que os guste dentro vídeo bueno, pues la primera parte es una zona en la que había un montón de tazas con diferentes regalitos para hacer diferentes actividades mirad esta que chuli con bolas de chocolate, con marshmallow para hacer chocolate caliente, o sea, un montón de variedades y más dulcecitos por aquí también tenemos la parte como un poco más de cocina que puedes hacer galletas, que te viene con una sartén lo que habéis visto antes de barbacoa también he visto esto que es como para hacer aceite como un poco más delicatessen, que la verdad estaba muy chulo y muy bien presentado para hacer café esto es para hacer bizcochos y luego mirad esto por aquí para hacer una focaccia también tenemos esto como un poco más para comida salada del Grinch con diferentes calcetines y esta zona un poco más de Disney, tanto de Lilo y Stitch, de Mickey y de Minnie y lo que hay es muchas tazas esta es la zona de belleza que es bastante mona, la verdad hay varios kits y esta es la zona de mascotas que bueno, como nosotros no tenemos mascotas pues os lo enseño para quien tengáis que la verdad también tiene bastantes cositas vale, luego pasamos a la zona de pijamas que hay bastantes modelos de los colores típicos tanto de licencia o de no licencia esta bata me encantó nosotros este año no sé qué pijama vamos a coger todavía tengo que ir a Lefty's pero estos están monísimos también hay una zona de un montón de peluches navideños que me llevaría a todos y los adornos de navidad son súper chulos pero en nuestra decoración de navidad o sea, del árbol no me pegan, la verdad pero son muy monos son así como huecos y creo que estaban todos a un euro y hay una sección del Grinch con un montón de cositas también había una taza hay adornos y luego los adornos de sí y esta zona me encantó porque es como muy minimalista muy de invierno sin llegar todavía a navidad quizás un poquito más para noviembre mirad qué campana o sea, súper chula la verdad y estas velas que vais a ver ahora bueno, aquí están los ositos y estas velas que son que ponen tealights de árboles de navidad son ideales la verdad que hay un montón de velas seguimos con más adornos y la verdad que predomina mucho Mickey en la navidad del Primark como cada año me gusta Mickey pero quizás no para navidad pero la verdad que todo es súper bonito por aquí ya pasamos a la zona de la ropa que había pues los típicos jerseys y diferentes adornos para cenas navideñas aunque no soy muy partidaria de los jerseys eran aceptables en la zona de casa pues había zapatillas tanto muy muy navideñas como estas otras que son un poco más discretas y en la sección de hogar también de decoración había velas estos ositos que se calientan en el microondas y pues eso lo que os digo muchas velas mucho Mickey y detalles que por ejemplo esta vais a ver ahora una cama decorada de navidad con cojines que le da totalmente un aspecto completamente diferente a lo de cada año ¿no? mirad que bonito y hasta aquí el recorrido espero que os haya gustado mucho un besito 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.